El Partido Popular ha escenificado su preocupación por la situación de los mercados financieros. Mariano Rajoy se reunió en urgencias por la mañana con su equipo económico. Manuel Pizarro también ha estado presente. Los populares dicen que la situación económica puede mejorar con claridad de ideas y firmeza para tomar decisiones. Ven al gobierno incapaz y afirman que Zapatero y Solves son un peligro para el bolsillo de los españoles. En este momento lo que expresamos es nuestra preocupación por un gobierno que no diagnostica, que niega la realidad, que dice a los españoles que no pasa nada y que está dispuesto a no hacer ninguna cosa. Lo han hecho en el pasado y España por eso hoy es más vulnerable que hace cuatro años.